Hola y buenas noches. Empezamos con la rueda de prensa postpartido con Paco García, entrenador de Valladolid. Si puedes, primero la valoración del partido y después las preguntas más. Bueno, es un momento muy importante para mi club y para mi equipo. Somos un club muy joven y entrar en una final fur da un poquito de vértigo mirando lo que hay por debajo. Bueno, me gustaría en primer lugar felicitar al Lleida por el excelente playoff que hemos disputado, donde la igualdad y donde el saber estar de los dos equipos se ha impuesto. Lo normal en estos partidos es que salte alguna chispa y creo que la imagen de los dos equipos al final del partido felicitándose creo que tiene mucho valor. En un mundo en el que, por desgracia, estamos normalizando que a un metro de ti un tío te esté llamando hijo de puta y que sea lo normal. Luego nos quejamos de que si a otro le llaman negro a otro le llaman mono. Pues nada, oye, creo que impera esa deportividad de los deportistas y que es para felicitarse por eso. Ha sido un excelente playoff. Lleida el año pasado jugó la final fur, este año vamos a ir nosotros. Creo que en cualquier caso somos dignos, merecedores de estar ahí. Hoy ha sido un partido durísimo, de poder a poder, donde hemos sido capaces de aguantar, aun llevando el mando del marcador durante muchos minutos, ser capaces de recuperarnos en los buenos momentos de Lleida cuando se ha marchado por nueve puntos, volver al partido y esperar nuestro momento. El otro día más o menos fue similar, pero cuando apareció ese momento no fuimos capaces de ganarlo y hoy sí hemos sido capaces de ganarlo. Ahí radica la diferencia. Bueno, es que en partidos de tantísima igualdad que van además tan parejos en el marcador, pues el otro día cuando nos ponemos a dos, que parece que podíamos ganar, cometemos tres errores y perdemos. Y hoy, cuando hemos puesto la delantera en el marcador, hemos sido capaces de controlar, de no fallar demasiados tiros libres en momentos críticos y eso nos ha permitido mantener esa renta de 2-4-2-4, abrir la 6 con una canasta inverosímil de torres, que quizá es la que ya ha marcado la barrera de ganar o perder. Pequeñitos detalles para ganar o perder un partido, para ganar o perder un play-off. ¿Qué ha parecido hoy la actuación de los árbitros? ¿Se ha protestado bastante en una jugada, en unas faltas? ¿Se ha acabado con dos expulsados? Bueno, y nosotros con tres el segundo partido en Valladolid. Es que, claro, pues yo siempre mantengo lo mismo. El arbitraje tiene días buenos, tiene días malos, igual que los jugadores o los entrenadores. Cuando los dos equipos acabamos enfadados con el arbitraje, pues es que algo está mal, como en el segundo partido, algo está mal. Yo hoy creo que el arbitraje, vamos a ver, Ángel de Lucas y Jacobo Rial no son precisamente nuevos en esto. Chapo para lo que han hecho y creo que Javier ha sido un digno árbitro de un partido tan duro como es este. Entonces, yo particularmente tampoco he visto algo tan descarado en qué. Es un partido, nos han pitado una técnica a nosotros, les han pitado una técnica o luego otra a ellos. Ostras, yo creo que realmente no creo que hayamos ganado por los árbitros, sinceramente, no creo. Bueno, pues, no sé, había algún familiar de algún jugador detrás del banquillo y parece ser que se han metido con ellos y el jugador ha ido un poco a defenderlo. Bueno, si el problema no es ese, el problema es que hoy, ¿cuánta gente había aquí hoy? ¿4.000 personas? Pues de 4.000 personas no pueden representar a una afición como la de Lleida, que anima que te cagas y que es espectacular verlo, porque hasta a pie de pista disfrutas viendo cuando cantan, cuando no les puedes representar cinco maleducados que se creen con derecho de llamar hijo de puta a una persona a un metro de ti. No puede ser, porque esa gentuza no representan a una afición como la que tiene esta ciudad y este club. Así de claro lo digo, porque luego nos rasgamos las vestiduras cuando vemos lo que vemos en otras pistas. Venga.